El Cine Teatro Balboa acogerá este sábado la tercera edición del espectáculo musical Cofrade de Jerez Alcielo, organizado por la Asociación Cultural y Juvenil La Trupe, en colaboración con agrupaciones musicales, bandas, el grupo Camerata Bolero, las voces de diferentes cantantes, el apoyo del Instituto de la Juventud y el patrocinio del Ayuntamiento. El propósito de este espectáculo es la exaltación de los valores y momentos que definen la Semana Santa. Bueno, pues llevamos un mes y medio trabajando para el espectáculo, con todas las colaboraciones, con todas las bandas, con textos nuevos, con una marcha nueva que se llama Desamparados, que este año va a poder cantar Camerata Bolero, textos nuevos que es de Antonio Salesán, que es para el silencio, y de Mariloli Mancarero, que hará una parte nueva también que hay en el espectáculo, que es dedicada para la soledad, que la vamos a integrar como parte más del espectáculo. Y bueno, pues trabajando duramente, sobre todo esta última semana, cuadrando textos con el narrador y cuadrando algunas marchas que todavía quedan por perfilar en el espectáculo. Bueno, decíamos, con respecto a la colaboración, ¿participa toda la gente cuando reclamáis esa aportación de cada persona, de título particular, bandas, agrupaciones, colaboraciones generales? Desde aquí, pues agradecer a todo el mundo las colaboraciones, partiendo, como hemos comentado, las bandas, la parte de los cantantes, Camerata, el narrador Manuel Fernández, la trupe como organización, sobre todo las personas que están detrás del escenario, y bueno, también nombrar a la Junta Cofradía, el Instituto de la Juventud y el Ayuntamiento, que este año nos patrocina el espectáculo para poder estar la Asociación Musical en el de los Caballeros estuando en el espectáculo. Y la verdad que, como he comentado en otras ocasiones, es muy gratificante que todas estas personas, que son más de 100 personas, se impliquen tanto en este espectáculo y que todos revemos de alguna manera para hacer algo especial en nuestra Semana Santa. Bueno, pues anunciamos previamente que iba a haber tres días para la taquilla, ayer se pusieron a la venta todas las entradas posibles, y bueno, pues solamente nos hemos querido reservar 50 entradas para poner a la venta el sábado a las 6 de la tarde. Comentar que daremos opción solamente a que cada persona pueda adquirir una entrada para dar más facilidad o que, por lo menos, más irresanos puedan acudir al evento. Bueno, es decir, eso solamente, que a las 6 de la tarde se van abiertas las taquillas y que, bueno, esperemos que esas 50 entradas se vendan también rápidamente. La puesta en escena de este espectáculo requiere una labor de coordinación importante entre la palabra, la música y las imágenes, en la que la figura del narrador hace de hilo conductor. Con mucho ensayo, con devoción, pensando y sintiendo lo que se está diciendo, escuchando las marchas y viendo que tienen también su mensaje, y eso acompañado con las imágenes que salen, el clima que se forma allí en el cine, en este espectáculo, con el colorido, con las luces, con el respeto de la gente al oír, al escuchar, al atender, al sentir todo el espectáculo, pues hace que este espectáculo sea un espectáculo mágico y único. Y bueno, pues todo no sería posible sin los hermanos Carrasco y la trupe, que llevan muchas, muchas horas dedicándose a que este espectáculo salga como debe de salir, que es muy bien, es una cosa que merece la pena, que es digna de Jerez, de la Semana Santa de Jerez, y que todo el mundo que vaya, pues que lo disfrute como tal.